Música ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos como cada jueves a Vigo de Cerca, estamos en directo 986 900 924, si a lo largo del programa pues no consiguen hablar con nosotros, ya saben que tienen nuestro correo electrónico en el que pueden dejar pues todas sus dudas, sugerencias, peticiones, felicitaciones, quejas, todas esas cosas, vigo de cerca, arroba, localiavigo.com. Bueno, empezamos este curso escolar, aunque nosotros ya nos estrenamos la pasada semana, pero esta semana empezamos con el día 1 y el martes nos íbamos de cumpleaños, porque hay que felicitar al alcalde de Vigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha cumplido unos poquitos, poquitos, estábamos hablando, ¿cuántos hay tantos? Y ocho. Y ocho, exactamente. Yo estoy encantado de cumplir años. No, es muy buena señal, exactamente. Y además yo con la edad creo que hay una cosa muy importante, muy importante, la mejor edad es la que tiene cada uno. Evidentemente. Y punto, ya está, los que tienen diez, los que tienen noventa, y por el medio todos los que tenemos edades intermediarias. La mediana edad, ¿qué dicen? La mediana edad. Bueno, yo le agradezco mucho la felicitación, la verdad es que me felicitó mucha gente. Y yo le agradecí, no lo celebramos, porque yo tuve trabajo ese día, y la verdad es que Cristina, que está aquí con nosotros. Ahora le vamos a saludar, que ha aprovechado yo, Cristina ha aprovechado el cumpleaños del alcalde para estar también esta semana en Pico, Cristina, muy buenas noches. Sí, sí, y la verdad es que hay una cosita más familiar de celebración, y porque había mucho trabajo ese día, ¿no? Bueno, ahora dentro de unos días celebraremos algo. Claro. Estábamos comentando, antes de iniciar el programa, aunque tenemos mucho que hablar, pero estábamos comentando qué éxito tiene cada vez que viene Cristina, ¿verdad, alcalde? Sí, sí, y sabes además que mucha gente me lo dice, su mujer que estaba allí en la tele, y cuando está aquí viene y está conmigo, porque tenemos que aprovechar el tiempo que estamos juntos. Y después tiene, Cristina me ayuda mucho porque facilita que le pueda dedicar todo el tiempo al trabajo, y esto es muy importante. Tremendo, sí, sí. Porque hoy, por ejemplo, a mediodía, pues no, no voy a comer a casa, me quedé comida allí en el despacho un bocadillo rápido, porque tenía una cosa por la tarde, y cada vez que le tengo que decir a Cristina que no como, no sé, no, etc., siempre lo recibiría. Con la mejor de sus sonrisas, tiene una sonrisa preciosa. Lo debo decir. Bueno, vamos al lío, alcalde, o diría el otro, que hoy hemos tenido pleno por la mañana. Sí, un pleno muy importante. Un pleno muy importante porque se ha aprobado una bajada de las tasas, de los impuestos. Muy importante, además. Se bajaron los impuestos el 1,4%. Ahí tenemos imágenes. Sí, ahí estamos en las votaciones, pero lo importante es la sustancia, lo importante es lo que acordamos. Fue nuestra propuesta de bajar los impuestos el 1,4%. Si eso se le añade que los precios se habían subido medio punto, significa que se bajaron en términos reales el 2%, con la que está cayendo, y en Vigo bajamos los impuestos. Mire, bajamos el IBI, bajamos el impuesto de circulación, bajamos la tasa de lisio, y por tanto, tres gastos muy importantes en las familias, los bajamos el 1,4%. Debo decir que somos el único ayuntamiento de España que lo está haciendo. En Galicia todos o lo suben, y el que más más lo hace lo congela, pero nosotros lo subimos, lo bajamos el 1,4%. Significa que deberían tomar nota, ¿verdad?, en algunos sitios deberían tomar nota. Pues esta gente que va de izquierda radical, donde gobiernan no los bajan, ¿eh? Nosotros sí. Nosotros que somos de izquierda social real, nosotros sí los bajamos. Pero además aprobamos también, de nuevo, la congelación de las tarifas del agua. Claro, si usted va viendo lo que sucedió en Vigo en los últimos tres años, tres años seguido, se congelaron las tarifas de agua. Tres años seguidos. Como inflación, pues significa que los bajamos el 4%. No hay ningún ayuntamiento de España que lo haya hecho. Al mismo tiempo, el año pasado, ya congelamos la basura, también el lixo, y este año lo bajamos. Pero llevamos tres años de congelación del bus del Vitrasa. Entonces, claro, estamos tomando unas medidas, pero después bajamos el impuesto de circulación, mucho más a los coches pequeños que a los coches grandes, ¿verdad? Porque los coches grandes son más caros, y le bajamos menos. Pero al mismo tiempo, bajamos el IBI, que es un impuesto importante, y después congelamos los precios. Por ejemplo, las guarderías llevan congeladas desde que yo llegué aquí. Llevamos siete años de gobierno, en siete años no se subió ni un céntimo las guarderías. Y al contrario, aumentamos el mínimo exento, lo cual quiere decir que hay más gente que no paga, o hay más gente que tiene bonificaciones, porque lo aumentamos. Pero esto lo hicimos con muchos impuestos, aumentamos los mínimos exentos. Le dimos nuevas facilidades en el IBI, importantísimos, a familias numerosas. Familias numerosas que necesitan ayuda, porque, oiga, tener muchos niños, muchos hijos, llegar a fin de mes es complicadísimo, ¿no? Para un salario medio, ¿por qué? Pues le damos ventajas de forma continua. Y cada vez más estamos dando más ventajas a los que menos tienen. Claro, ¿esto dónde se ve? En la política de gasto, porque el gasto se dedica fundamentalmente en la política social a los que menos tienen. Entonces, claro, estamos haciendo una política de reducción de impuestos y de gasto, que yo creo que es importantísima. No hay ningún ayuntamiento en España que lo esté haciendo. Claro, yo cuando escucho a estos que se dicen de la izquierda, digo, a la izquierda unida, estos que hablan tanto, en Rivas-Bracía-Madrid, suben los impuestos, ¿eh? Lo suben. A todo el mundo. Ni ricos, ni pobres, ni leches. A todo el mundo. Bloque, en Pontevedra, en el mejor de los casos los van a congelar. Y si no, lo suben. Partido Popular en Coruña, los congeló, los sube. Solo nosotros los redujimos. Yo le hago un reto a todos los partidos políticos de esta ciudad. Atención. Que me digan que ayuntamiento bajó en España más los impuestos que nosotros. Uno solo. Grande, o ayuntamiento. A ver, no hablo de un ayuntamiento de mil habitantes, que esto, los ingresos vienen de otro sitio para esos ayuntamientos, ¿no? Pero ayuntamientos grandes, de mil habitantes, 200.000, 300.000, como digo, medio millón. Que me digan, un solo ayuntamiento en España, uno. Le reto, ¿eh? Uno, que bajaran los impuestos más que digo. Uno. Un reto a todos. Asesores. Que se pongan a ello. Esto es porque hablar es fácil, ¿verdad? Estos partidos políticos que empiezan a hablar todos, uno solo que lo haya hecho. Pero, además, que el año pasado haya congelado, que haya congelado transporte durante tres años, porque, claro, yo no puedo decir qué pasa con el transporte en Madrid. Es decir, cuando usted se sube al autobús y baja y vuelva a subir, ya lo subieron al autobús. Cada vez que se suben, lo suben al autobús. Bueno, mire, el trenillo este que va desde Barajas hasta nuevos ministros, ¿vale? Valía un euro. Ahora ya deja unos sueldos del mes a cogerlo. Valía un euro. Yo recuerdo coger ese trenillo con un euro. ¿Hace cuánto? No mucho. Siete años. Ahora deja el sueldo allí, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora deja el sueldo ya. Hace mucho que no voy yo, pero es así. Bueno, pues, seis euritos. Madre mía. Claro, es que las cosas ya son, ya están en otros derroteros. El autobús en Madrid, bueno, pegó una subida escalofriante. Nosotros tenemos una política muy comedida y hablando con seriedad, es que tenemos que apoyar a las familias, a la gente. Es que no podemos, en este momento tan duro, con las cosas que van tan mal, pues subir impuestos, cogerlas, no se puede bajar. Podemos. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo deuda. Y al reducir deuda, pues entonces nosotros ahorramos intereses. Esos intereses se hacen para estas cosas. Y podemos reducir un poquito más y gastar menos. Pues lo haremos. Donde no vamos a gastar menos es en política social. En política social gastaremos más. Y en política de empleo gastaremos más. Y en generar empleo a través de humanizaciones gastaremos más. Y esta es la política que yo creo que está dando buen resultado. Así la ciudad... Y aquí lo seguiremos contando, seguro que sí. Vamos a dar paso a una llamada. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Bueno, señor alcalde, buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Bueno, ya está bien, ¿eh? Ahora no estoy de cachondeo. No, no, no... Señor alcalde, ¿cuándo me pisa la calle Nebrija donde está la cafetería Arruada y la calle José... Le estoy entendiendo mal. La calle Nebrija, dice. Sí, donde está la cafetería Arruada. La cafetería Arruada. Sí, y la calle José Antonio Camilo Cela, donde están apartamentos bastante nuevos. Usted solo arregla donde están los apartamentos viejos. El otro día estuve por la estación, pero yo nací en la baja de estación. A ver, Carmen, lo que me dices es que quiere que las humanicemos. ¿Cuánto tiempo me lo está diciendo siempre? Vale, a ver. Sí, sí. Dígame, dígame que le contesto. Nuestros apartamentos son nuevos, bastante. Y, por ejemplo, yo nací en la baja de estación donde estaba haciéndole el tren. Me baché para Madrid 25 años. No hablo tan mal de Madrid porque en Madrid me muero por Madrid. Yo a Madrid le quiero mucho, ¿eh? Yo me encanta. Ojalá me pudiera ir más tarde. Oye, entonces le voy a decir una cosa. Calzados Galicia, allá abajo en la estación, que el señor tiene no sé cuánto dinero frente a aquella iglesia que ha caído un busán. Pues no arregla nada aquello. Estaba todo para caer aquellos pisos todos. Bueno. Bueno, Maricarmen. Es una vergüenza. Voy a lo mío. Mire, Maricarmen. El otro día me fui a tirar la basura y me caí que están las baldosas rotas donde antes estaba el... ya... el... el... el supe de Coama fui a tirar ahí la basura y tropecé con las baldosas rotas y casi... y me caí a lo largo. Y un matrimonio me levantó. Al día siguiente tenía las rodillas negras y la muñeca. ¿Dónde está? Para tirar la basura. Enfrente, donde está mi calle. Bueno. Cuatro. Vale. Mire, Maricarmen. Le hemos escuchado más o menos porque tenemos un poquito de problema. Entonces vamos a hacer una cosa. No, ya con esto le contesto. Con eso que... con los datos que ha tomado el alcalde ya le contesta, ¿de acuerdo? Pero dile, por favor, que me arregle en mi calle porque yo esos apartamentos compré nuevos. No sea malo, alcalde, que yo siempre le voto a usted. Muchas gracias, Maricarmen. Vamos a ello, Maricarmen. Muy buenas noches. Yo estoy fijando todo lo que usted hace y está bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, yo lamento mucho que se cayera, ¿no? Y deseo que no haya sido nada, ¿no? Bueno, la verdad es que... Maricarmen, ¿qué le tengo que decir? Pues que nosotros heredamos un vigo muy deteriorado, muy deteriorado. Claro. Estamos arreglando, arreglando, humanizando, humanizando. Y claro, nosotros en siete años no podemos arreglar cien años de abandono de la ciudad y se lo digo siempre. Ya le digo que la zona de Camilo José Cela y Nebrija lo vamos a humanizar, pero me tiene que dar tiempo. Porque, claro, estamos en este momento otra vez con medio vigo levantado en obras y a mí esto me encanta, ¿no? Me gusta, pero, claro, hay que pagarlas y ya tenemos el presupuesto muy... el de este año completamente comprometido. Nosotros, yo le digo que sí, que tanto Nebrija como Camilo José Cela lo vamos a hacer, pero, Maricarmen, me tiene que dar un poquito de tiempo. Me tiene que dar un poquito de tiempo. Necesitamos tiempo porque estamos acometiendo muchas calles, pero, claro, además de estas que están en el casco urbano, estamos metidos a fondo en el rural. A fondo, a fondo, porque el rural hay que atenderlo también, ¿no? Y este año, además, Maricarmen, y tiene razón, este año fue un año muy malo con la lluvia para las baldosas, porque la lluvia despega las baldosas, sobre todo cuando son viejas. Cuando el cemento fue escaso porque echaron a escapar y cuando lo hicieron mal y llevan ahí, pues en algunos casos, el otro día unas señoras me hablaban de la bajada de la Gran Vía. Entonces, con las señoras hacíamos cálculos de cuántos años llevarían las baldosas de la bajada de la Gran Vía y, pues, deben llevar más de 25 años. Y, claro, es mala calidad porque las obras en aquella época se hacían como se hacían. Hay una parte que debe venir desde que se abrió la Gran Vía. Tenía yo... Está y pocos. Pocos años, cuando se abrió. Yo creo que no había nacido, pero así ya está. Así ya está. Ahí está, claro, está perfecto, alcalde. Está y pocos. Si es que lo decía José antes. Ahí no había nacido yo con la Gran Vía. Pero sí, claro, entonces la tenemos que arreglar también. Por tanto, yo, Maricamio, con seriedad, tomo nota. Créame que lo vamos a hacer y que tenemos muchas calles. Camilo José Cela, toda esa zona tenemos muy estudiada. Álvaro Conquero, hay muchas zonas que ya tenemos y que vamos a arrancar, pero me tienen que dar un poquito de tiempo. Y lamento mucho que se cayera. No, no, yo no hablo mal de Madrid. Yo a Madrid le quiero muchísimo. A Madrid me encanta. Mucho de más. Es un sitio en el que, bueno, cuando fui ministro estuve allí, fui parlamentario muchos años y por tanto es una ciudad que conozco bien y que quiero muchísimo. Ahora, no, no, yo no estoy metiéndome con Madrid. Lo que estoy diciendo es que los que gobiernan Madrid suben los impuestos, que es distinto. Al revés, yo defiendo a los de Madrid. A los ciudadanos, a los ciudadanos. A ver si le bajan los impuestos. Entonces, yo lo que digo es que en Madrid los impuestos suben mucho y que el transporte está carísimo. Y lo puedo decir también en Barcelona y de Valencia y lo puedo decir de tantos sitios. Ya dije en Coruña, ya dije en Pontevedra, ¿verdad? Y en sitios donde yo veo que no aplican políticas como las que aplicamos aquí. Esto es lo que dije, Maricano, yo de Madrid nunca lo haré mal. Nunca lo haré mal. Todo lo contrario, es un espejo bueno en el que miramos para muchas cosas. Yo viví allí unos años y le quiero, yo a Madrid le quiero. Es una ciudad en la que me encuentro muy cómodo, hay otras ciudades en las que no te encuentras tan cómodo, pero en Madrid me encuentro comodísimo. Le quiero a Madrid mucho. Pues ahí está. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, Miguel. Mire, yo no sé si recordará usted, yo le llamé hace tiempo estudiando con usted por el programa por la problemática de las discotecas de la calle Pontevedra. Sí. Bueno, sigue igual o peor. Cierre, horario de cierre a las 7, 7 y media de la mañana, escándalo, ambulancias. El otro día, curiosamente, vino la policía local y la discoteca no cerró hasta que se fueron, era las 6 y media de la mañana. En fin, la discoteca... Dice que fue la policía local. Sí, porque hubo algún incidente de algún tipo y tal. La gente, pues, hasta las 7 y media se oye la música en los edificios de al lado. Tenga la puerta o no cerrada. Yo he visto las ordenanzas en ningún lugar y si no corrijan el test, he visto que se puede abrir hasta las 7 y media en la calle Pontevedra. Entonces, esto es un escándalo, vamos, dedo mayor. Yo no sé lo que usted puede hacer, pero es que esto... Evitarlo, evitarlo, claro. Esto es insoportable. Muy bien, Miguel, muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel, buenas noches. Bueno, primero, calle Pontevedra, por hablar de la calle en sentido estricto, no, la vamos a humanizar. Bien. Y va a quedar muy bien, es una calle que está casi ya rodeada por calles que estamos humanizando, la vamos a empezar a humanizar de forma inmediata y queda muy bien. Bueno, es una calle que tiene vida nocturna, los fines de semana, está en esta zona del Arenal, donde, bueno, pues hay una vida nocturna que caracteriza mucho esta ciudad. Pero Miguel tiene razón en dos cosas. Primera, no pueden hacer ruido, en el sentido de que la música tiene que estar controlada el nivel de decibelios que pueden emitir. Y, por tanto, la primera obligación es insoportable, no se organizan, porque si no, no estarán abiertas. Yo recuerdo una llamada, yo no sé si fue la de Miguel, en la que decían es que dejan las puertas abiertas a través de las puertas y es cierto. Sí, claro, sale la música, claro. Es cierto, es cierto. Una puerta de una discoteca es un altavoz, entonces sale por allá aquello comprimido que parece que explota. Y, por tanto, la primera cuestión que tienen que cumplir es la insonorización y el que no produzca la música, el ruido. El segundo, horarios de cierre. Yo, así de memoria, no lo sé, supongo que dos y media, tres. Hay una hora ahí que yo de memoria Miguel no le puedo decir, a las siete de ningún modo, a las siete de ningún modo, esto tiene unas horas de cierre, locales de música y a esa hora tienen que cerrar. Después, ¿qué produce mucho ruido? Y esto es de difícil solución. La gente hablando en la calle. Claro, sí. La gente hablando en la calle. Yo creo que contaba que un día que fuimos a hacer a unos amigos, a celebrar un cumpleaños, y tal, íbamos quince o veinte personas, ¿no? Pareja, estábamos ahí, textina, venía, tal. Bueno, al salir nos pusimos a hablar. No era muy tarde, eran las doce y media. Era un viernes. Y de repente yo me di cuenta de... El escándalo. Lo que significaba toda aquella gente hablando a voz casi normal. Sí, sí. Dijo, oye, nos vamos. Pero efectivamente, es que el hablar produce un enorme ruido. Ayer una señora me protestaba del ruido de la discoteca de la calle Loriga. Y me decía, no es la música. Es la gente. Yo vivo en el tercero, me decía la señora, encima de la discoteca. Cristina y yo vivimos en esa calle muchos años. Y, enfrente a donde está esa discoteca, me decía, no, el ruido es la gente en la calle. Claro. Esto es muy difícil de arreglar. Esa parte es muy difícil de arreglar. Claro, es transmitirle a los chicos y a las chicas que en la calle se hace ruido hablando. Y, claro, arriba hay gente durmiendo que necesitan dormir y descansar. Bueno, Miguel, yo hablaré con Medio Ambiente, hablaremos con la policía y a ver qué es lo que podemos hacer. Lo que nosotros podemos, porque los horarios no los decimos nosotros, pero sí podemos poner las denuncias y todo esto. Lo que sí podemos es arreglar la calle y esto, lo haremos. Está hecho. Dolores, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo es algo muy concreto. Adelante. No me voy a enredar. Yo llamo de la zona de Sardoma y le quiero hablar al alcalde sobre el paseo que hay por el Agares, que desde el Insalud de Sardoma hasta donde, bueno, yo para mí empieza, claro, aquí en la panadería Picho, está olvidado, olvidado de la mano de Dios y de San Pedro también. Yo quería ver si podría pasar por ahí, si podría verlo, las zonas son muy estrechas, hay muchísimas zonas que están las piedras para arriba que te revientan los pies, vamos, si vas corriendo los pies, si vas en la bici, aquello parece que vas por montaña que te tiembla todo el cuerpo. No se va a comparar esta zona aquí con la de Balaidos, vamos, es que aquello allí está estupendo. Muy bien, Dolores. Este tramo, que es el que peor está. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, solamente eso, a ver si puede hacer un arreglito. Perfecto. Gracias, Dolores, buenas noches. Nada, a vosotros, adiós. Sí, sí, lo mando ver inmediatamente. A ver, que no podemos arreglar, que en los temporales hubo una caída de una parte del paseo, nosotros tenemos mucha limitación del río, el río no es competencia municipal, desafortunadamente. Yo creo que los ríos que transcurren íntegramente en un municipio deberían ser competencia del municipio. Es un suceso bastante extraño, lo que pasa con el río Lagares en Vigo. El río Lagares es un río que nace en Vigo y muere en Vigo. Es un río con mucho caudal, es muy poco común eso. Un río que tiene todo su cauce en un municipio. Entonces, muestra un poco cómo es Vigo. Vigo es un monte lleno de agua. Yo le cuento una anécdota también. Entonces, a mí me gustaría que fuera nuestro. El Lagares nace en la laguna del aeroclub, en el aeropuerto. Nace el peinador. Hay allí una laguna y a partir de allí nace un regatito, es un hilito de agua y se va engordando, engrosando, engrosando y acaba. Pero desafortunadamente no es competencia municipal. Nosotros no podemos hacer paseo. Podemos echarse abre, que lo hacemos, tal, y tenemos que pedir permiso a aguas de Galicia. Y tiene razón lo que dice Dolores, está mejor en la parte final que en la intermedia. Nosotros, Dolores, vamos a tratar de echarse abre y mejorar esa zona. Hay una parte que con el temporal se hundió del paseo y le pedimos permiso a aguas de Galicia para arreglarlo nosotros. No lo recibimos todavía. No tenemos ese permiso y no lo podemos tocar. Nosotros, por ejemplo, no podemos limpiar el lecho del río. Es competencia exclusiva de aguas de Galicia y tenemos las limitaciones, pero yo comparto lo que dice Dolores. Esa parte tiene que mejorar. Le echaremos abre, arreglaremos, porque es un paseo estupendo. Es un gran haber de vigo. Bueno, un poquito más arriba de Castrelos, en la avenida que ahora le llamamos la avenida Don Rufo, la bautizamos así por un profesor del Instituto Santilene que paseaba por allí. Pues una parte está bien, después más arriba efectivamente tiene estas deficiencias que dice Dolores y le echaremos el sabre y lo arreglaremos. Después, Dolores, también queremos poner luces y papeleras. Pero queremos hacer una parte ya es así. El paseo de Lagares es un paseo muy transitario. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo desde esta zona que le digo yo, desde la avenida del paseo Don Rufo hasta la desembocadura. Pero tenemos que hacer que sea también desde la avenida Madre. Y ese es el cometido. Yo acepto el reto, Dolores. Se lo acepto y creo que lo vamos a cumplir. A ver si lo creo que quedará ya un paseo. Está muy bien. Y la gente transita está maravilloso. Está limpio, está cuidado y esto está mucho mejor que estaba. ¿Qué sucede? Es que hay momentos en los que a lo mejor al llover mucho se hable y desapareció. Entonces hay que volverlo a echar otra vez. Claro. Pero bueno, a ver si este invierno tenemos suerte y no nos maltrata tanto. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, adelante. Buenas noches, María José. Buenas noches, María José. Nada, es que le estoy escuchando hablar sobre los impuestos. Sí. Y no estoy muy de acuerdo. Le voy a contar mi caso de que soy una persona pensionista que tengo conmigo a un hijo que ya da tiempo el paro. O sea, mi pensión no llega a los 600 euros y nunca pagué la basura y está más en pagar la basura. Pienso que es muy poco dinero para dos personas que ya le repito que no llega a los 600 euros y que tenga que pagar la basura. Me dice María José Castora estaba exenta y ahora... Totalmente, es el primer año. Pero lo aumentó su renta mucho entonces. No, un euro, me subieron en la pensión, un euro, nada más. No, pues tenemos que verlo, no, no. Algo ahí no va. Es que me dijeron que por 10 céntimos tenía que pagar. No regale los 10 céntimos al Estado, cobre 10 céntimos menos. Eso lo tenemos que ver, lo tenemos que ver. Es que no, no es lógico. Con menos de 600 euros vivir con las personas y pagar impuestos... Atiéndame, atiéndeme, usted dice que sobrepasa el mínimo cento en 10 céntimos. ¿Esto que me dijeron? Venga por allí por la alcaldía que tenemos que verlo. No, no es justo. Gracias. No es justo, gracias. Muchas gracias. Gracias María José. A veces pasa. A veces hay personas que están justo en la raya y entonces le sube un euro y sobrepasan el mínimo cento. Entonces claro, pierden dinero porque el mínimo cento le significaba que no pagaba y yo le tenía que pagar 30 euros. Entonces pierden dinero en esa subida. Y algún caso, claro, son casos singulares. Fíjese, es que en Vigo somos pagando, por ejemplo, tasa de basura pues 200.000 familias o 170.000 familias. Claro, en un número tan alto hay todos los casos posibles. Todos, todos. Entonces este de María José pues es injusto porque nosotros estamos dedicando muchísimo dinero a congelar y le favorece a todos porque eso le favorece a todos los ciudadanos y ella tiene el infortunio de que le suben un euro a la pensión y se le fastidia. Y pasa el mínimo cento. Claro. Y nos sucede también alguna vez en los bonos de autobús. Los que sobrepasan también. Entonces hay mucha gente que dice, pero si a mí la pensión no me subió nada, te sube un poquito, pero nosotros tenemos un mínimo en ordenanza y tan pronto tenemos ese mínimo en ordenanza es guillotina. Entonces yo quiero ver los casos porque oiga, si a lo mejor cambiando un euro metemos a unas cuantas personas que pues podemos cambiar un euro. No hay ningún problema. Claro, las cosas se tienen que hacer también viendo las personas a los ojos. Quiere decir, se tienen que hacer sabiendo que a veces hay injusticias y que uno no se puede esconder detrás de lo dice la ordenanza. No, pues tenemos que estudiar. Si a lo mejor un pequeño cambio en la ordenanza arregla el problema de justicia como es el caso de María José que por dos céntimos no puede ser. No puede ser. Y en Vigo estas cosas pues las intentamos arreglar. Sí, sí, hay que arreglarlas. Alcalde, ¿qué te parece o qué le parece si hablamos de... Nos podemos tratar de todo. Pues bueno, si ya, para el tiempo que tenemos... Ah, mire, ahí está. Esto era lo que quería. Tenemos cinco minutos antes de irnos a la puli, alcalde, y yo le quería poner unas imágenes bonitas. Me encanta. Que sabía que... Además, hoy viene con el jersey celeste. Sí, hoy viene con el jersey celeste. Y que lo hubiéramos hecho aposta. Porque esta es la baqueta, ¿no? Es la versión del campo que vamos a hacer. Esta es la infografía nocturna con la iluminación. Esta iluminación va a cambiar de color. Esto es el color diurno con el sol. Incluso con el tipo de material que tiene, el color puede ser un poquito más suave. Pero se dan cuenta que es el azul del celta también. Claro. Tienes vestir el campo con las olas azules del celta. Porque son olas. Entonces, la parte... Y fíjese dentro, en esa foto que bien se ve cómo la grada está pegada al campo. Cómo la grada está ahí abajo. Ya pegadita al campo todas las gradas. Y es la forma de verlo. Porque lo que estamos haciendo es una reforma en el campo de fútbol en el Balaidos que es imprescindible. Imprescindible. Garantizamos la seguridad y esto es absolutamente imprescindible porque allí hay 30.000 personas. 30.000. Por lo tanto, la seguridad es sagrada. Y llevaba desde el año 82 sin que nadie le dedicara ninguna atención al campo. Nosotros elaboramos el proyecto. Lo encargamos nosotros a un gran arquitecto. Bueno, presentaba, fuimos eligiendo y tal. Y al final salió este proyecto. Yo quiero felicitar al arquitecto porque es un gran proyecto. Un gran proyecto. Y después ya decidimos a ver la forma como iba siendo. Empezábamos en las primeras charlas que teníamos en el gobierno. Bueno, pues dos gradas. Después nos dimos cuenta de que no, de que hay que hacerlo en serio. De que hay que hacerlo en serio. Yo llevo unos meses trabajando en esto. Ya hagamos tiempo dándole vueltas, viendo. Claro, hacerlo en serio significa más coste. Es cierto, ¿no? Pero al final dijimos tenemos que hacer ya el campo de fútbol del Celta del siglo XXI. Alcalde, no sé si, perdón, me quiero interrumpir, pero no sé si se ha metido de lleno en la reforma. Es decir, mano a mano con el arquitecto. Mano a mano con el arquitecto. Tuve bastantes reuniones con él. El arquitecto muchas veces con el gobierno, concejal de deportes, concejal de urbanismo, estuvimos viendo todo, ¿no? Pero yo también algunas veces mano a mano con el arquitecto. Y a veces también con concejal de deportes y concejal de urbanismo y el arquitecto a fondo trabajando. Concejal de fomento a Berrecades, también a fondo trabajándolo. Pero a fondo. Y salió, y salió, y salió. Entonces, hablamos con el Celta, Celta le pareció bien, algunas sugerencias, pero la parte más deportiva y adelante. Entonces, el proyecto, debo decir, debo decir, que el definitivo lo tengo hoy. Bueno. Ya cerrado, ya cerrado. Ya se lo voy a contar. Ay, y yo que pensé que decía algo algo. Ya lo conté aquí. Hombre, sí, claro, claro. Ya lo conté aquí. El proyecto es un proyecto de Estadio Inglés. El otro día, viendo nuevos amames, me recordaba el que vamos a hacer en Vigo. Las gradas pegadas al campo, muy cubierto, muy cubierto, de tal modo que, porque fíjese, hay tribunas donde llueve. Sí, sí. En la parte de adelante de tribuna llueve. Hay zonas de río donde llueve. ¿Por qué? Pues porque la cubierta es muy justita. Las cubiertas llegan muy justitas. No, si se dan cuenta en esa maqueta, la cubierta es un estadio para soportar el invierno. Que aquí tenemos un invierno. Y aquí tenemos inviernos duros. Claro. Entonces, la visión es que la cubierta, si se dan cuenta, por ejemplo, la de gol y marcador, va a ser larguísima porque arranca donde está ahora y va a acabar al lado del campo de fútbol. Claro, claro. Ahora arranca y acaba donde acaba la grada. Desde la grada hasta el campo de fútbol hay más de 20 metros. Esta llega hasta el campo de fútbol. Eh, ya ve que me metí, Qué ganas, ¿eh? Después se producen dos pequeños cortes en río en las esquinas desde las que se ve muy mal y al acercar la otra esa esquina desaparece. Bueno, la dalle de aquella esquina que es donde ponemos a los que vienen de Coruña esa igual la dejamos. Esa la dejamos así para que no... Es una broma, es una broma. Se nos va a hacer largo, alcalde. Con lo bonito que está, ¿verdad? Que ya parecería que lo queremos ya. Pero sabe que sucede, que se va a hacer largo, pero las obras empiezan ya. No se va a hacer largo porque vamos a tener que esperar. Se va a hacer largo porque lo queremos acabar. Yo le calculo que en dos años, dos años y medio está acabado. Dos años, dos años y medio está acabado. y por tanto, una gran noticia. Y después, déjeme que lo diga porque si no lo digo, es que las luces de colores van a hacer que en el partido de fútbol el campo vaya cambiando de color. ¿Qué me dice? Sí, va a tener diferentes colores y las luces le van dando tonos distintos. Esos atardeceres vigueses tan bonitos, el campo va a ir cambiando de color y esto es, en términos económicos, asumible. No estoy hablando de espifarra. Está todo muy medido y después desaparecen las torretas de la luz y la luz va en los bordes de la cubierta. Entonces, que tiembre el Bernabéu al lado de la noche. Hablando de Madrid, que llevamos toda la noche. Porque yo estoy muy contento, creo que diseñamos un muy buen campo de fútbol. Después, la imagen de un campo de fútbol es importantísima. El día, quiero recordar que es el 15 de noviembre, viene la selección alemana a jugar con la selección española de la Vigo. Qué importante sería tener este campo hecho ya. Ay, maravilloso. Y enseñárselo al mundo. Claro. Porque todo el mundo va a ver ese partido de fútbol. Me está diciendo, Carlos, que nos tenemos que ir a la cubli. A la vuelta seguimos. A la vuelta seguimos. Que nos vamos. Un segundito. No se vayan hasta ahora. No se vayan hasta ahora. No se vayan hasta ahora. Lo que vamos a ver también.